hola amigos cómo están hoy día espero que se la estén pasando muy bien que lo que tenemos hoy día en farándula así que empezamos por amigos si tú eres nuevo en este canal de víctor carabeo parándola en youtube mi nombre es víctor carabeo estoy haciendo farándula todos los días siguiendo las notas que están pasando en las redes sociales bueno hoy día vamos a hablar del hijo de pepe aguilar si amigos el hijo de pepe aguilar se condenó culpable y lo hizo por una razón y aquí está bueno el hijo de pepe aguilar se declara culpable de tráfico de indocumentados josé emilio aguilar evitará un juicio pero será condenado a sentencia reducida él se encuentra ahorita en libertad condicional luego de que en marzo fue detenido en la frontera de eeuu intentando pasar dentro de un carro a dos personas de nacionalidad china a quienes supuestamente le estaban cobrando entre 3.000 a 6.000 dólares pepe aguilar algún día dijo de que no voy a ser el cahuete de un güey que la riega se espera que la próxima audiencia es posible que sea reducida a menos de un año luego de su defensa acordará por la fiscalía la declaración de culpabilidad para así evitar el juicio bueno amigos ya sabemos que todo lo que pase aquí en este país que uno no juega con las leyes aquí rápido te agarran rápido te encuentran cualquier cosa que estuviste involucrado así que no hay que jugar con esas cosas y siempre hay que estar en la línea aquí con nosotros como inmigrantes tenemos que estar siempre al pendiente de hacer las cosas bien porque si no nos puede ir mal hagan las cosas bien piensen primero antes de actuar para no así recibir las consecuencias que pueden tener que puede llegar a mayor por amigos que lo que piensa sobre este vídeo espero que les haya gustado esta esta nota deben su comentario abajo deben saber qué otros tipos de vídeos farándolo les gustaría que yo busque y les dijera aquí para todos ustedes pero suscríbete para más vídeos en este canal si es un gays también suscríbete a otv network y tocas carabéu blogs y carabéu shows que ahí estamos también poniendo vídeo casi todos los días ok amigos si es un victor carabéu y e 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